El mar platense, ahí está Gaby Maranga, el mejor mar platense, hermano, el primero de Mar del Plata. Gaby Maranga, si no me equivoco, el primer mar platense, o no, eh. Gaby, querido, ya sé que estás cansado, bien, campeón, eh, felicitaciones. Mirá, allá te miran, contame un poquito lo que puedas. La carrera dura, las nueve lomas dolieron, se hicieron sentir, entrenamos bien, hidratamos bien, comimos bien, así que llegamos. No tenías nadie que te alcanzara botellita por la ventana. No, 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 puro huevo, ¿a dónde había? Gaby descansa, hermano. Bien, Gabriel Marangón y Gaby Maranga, el mejor de los mar platenses, eh, que ha llegado, carrerón para Gaby, eh, que se ha quedado con lo mejor de los mar platenses. Gracias.